¿Qué es las políticas públicas que aplicamos en países latinoamericanos? Las políticas públicas que aplicamos en países latinoamericanos están enfocadas principalmente en programas asistencialistas y no en programas que desarrollen al joven y al emprendedor. Son programas que puedan impulsar a los jóvenes emprendedores a tener su propia empresa. Entonces, es precisamente esta relación entre los diferentes sectores que enriquece la agenda y enriquece la propuesta. Es importante señalar que debemos de tener estrecha comunicación con las universidades, con los tecnológicos y con el gobierno y las empresas para que desarrollen los empleos que exige la localidad y exige la comunidad. Y a través de la comunidad y del municipio, que vengan esas propuestas, que vengan de abajo hacia arriba. Y así no tenemos que esperar que todo venga desde el Congreso Federal o de las decisiones grandes del gobierno para poder generar un cambio. Gracias por ver el video.